Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. Nueva oficina en Mazarrón, en Calle Pintor Agustín Navarro, especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal, 673-573-076. Miguel Abogado, ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas necesitamos soluciones fáciles. La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado las obras de un complejo de piscinas descubiertas y en dos campos de fútbol y boliplaya para la Ciudad Deportiva de la Media Legua. El colectivo de la Policía Local mantendrá su protesta hasta mediados de este mes. El Bachillerato de Artes se podrá estudiar el próximo curso aquí en Mazarrón. El Instituto Antonio Allín del puerto de Mazarrón se sumará a los 15 institutos que lo ofertarán en la región. Detenida en Mazarrón una empleada doméstica por robar 60.000 euros en joyas. Se le atribuye la presunta autoría de delito continuado de hurto de 21 piezas de joyería, que se sustrajeron hasta que las propietarias, madre e hija, lo detectaron. Y confirmada la sentencia a dos pescadores por desobediencia a una inspección de pesca, deberán pagar unas multas de 1.800 euros cada uno por hacer caso omiso a las peticiones de las inspectoras. Se realizó como cada año por parte del Instituto Felipe II su Marcha Solidaria de Agua para Níger, en el que se ha leído un manifiesto por parte de los alumnos. Pues otro año más participamos en la carrera de gotas para Níger con el objetivo de que 50 escuelas tengan agua potable. Es necesario continuar trabajando para mejorar los recursos de personas que vienen de una situación muy desfavorecida. Níger es uno de los países más pobres del mundo. El país donde la sentimos también es muy grande. Y especialmente los niños se ven perjudicados en el tema de la educación. Y nosotros intentamos que la escuela tenga los valores no solo de la formación, sino también de la educación. Y nuestro objetivo es que los niños también sean solidarios y aprendan valores que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Y ya en deportes, ayer el Colegio Ginés Cartier realizó una carrera solidaria. Todo lo recaudado va íntegramente a la Asociación contra el Cáncer Infantil en Murcia. De este tema nos habla su representante en esta carrera, la que ha querido agradecer tanto a los centros educativos que han participado, como al Ayuntamiento, estar presente en este acto. Sí, por supuesto. Yo quiero agradecer a todos los profesores, profesoras, por haber pensado en la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer para realizar esta carrera. Esta es una lucha de todos y de todas. Y bueno, con actos como este podemos también concienciar a los chiquillos y a las familias y que sepan que no están solas en esta lucha, sino que hay una asociación que le ofrece o le intenta ofrecer todo el respaldo detrás. Somos una gran familia, así que mil gracias. Es tan dinero que el año anterior, hemos recaudado unos 550 euros y la verdad es que se lo agradecemos mucho a los padres y a los niños por interesarse mucho por esta causa. Se vende nave con una parcela de 437,5 metros cuadrados en el polígono a la charca en Puerto de Mazarrón, frente a próxima construcción del centro comercial en polígono industrial, por tan solo 150.000 euros.